Barranquilla, 7.27 minutos, resultados de la intención de voto, atención, para Barranquilla. Alejandro Char. Esto va a ser muy fácil, porque esto está muy cantado. 86.2% la intención de voto por Alejandro Char, que ya fue alcalde, 5.9% para Antonio Borges. De ahí para abajo es que, Néstor, no, 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 me da pena, pero no vale ni la pena. No, 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 pero es que... Simplemente que hay que trabajar en seguridad. La relación es 11, 12, 13 a 1, o sea, le saca... Le saca 80 puntos. Mejor dicho, se lo pregunto, Martín, en Cali, y me parece que está en Barranquilla, corrijo, en Barranquilla, y está bien, padre, están premiando la transformación de una ciudad. Hay gente a la que no le gustan los Char, menos en Barranquilla. No, sí, hay críticas, hay señalamientos, pero la ciudad, es evidente lo que ha pasado en la ciudad. Ahora, uno siempre reclamaría más inversión social, que se está haciendo, pero se reclama mucho más. Sin embargo, la ciudad está ahí. Barranquilla va a premiar lo que han hecho Alex Char, el Cita Noguera, Jaime Pumarejo, que tienen desde hace ya casi 20 años un proyecto de ciudad. Y va a seguir el proyecto de ciudad en Barranquilla. Me alegro por ellos. Sí, y hay que ver, mirábamos con Martín, en los datos de encuesta, es la única ciudad donde, lo que dice el padre, los indicadores de espacio público, de parques, mejoran. Veinte temas. Se ven con una favorabilidad mayor que en muchas otras ciudades del país. Me preguntan aquí algunos oyentes por unas ciudades que no hemos mencionado. Me pregunta el doctor Alfonso Gómez Méndez si tenemos resultados de la alcaldía de Chaparral. Para los oyentes, voy a hacer una confesión, tenemos solamente cinco ciudades, esto vale una plata grande, hacer las encuestas, digo, es una razón estrictamente de método y de bolsillo. Siete veinti... aunque ustedes no lo crean, el bolsillo aquí es limitado. Siete veintinueve minutos, algo más que decir, Juan Roberto, de Barranquilla. Es que también inseguridad es el tema principal. Me ponen el gráfico de la favorabilidad del alcalde Pumarejo. Ah, ese también. Primero la inseguridad, setenta y siete veinticinco. Ese es el gran tema hoy en Barranquilla. Y servicios públicos. No, y seguridad, padre, es el tema en todas las ciudades, y Barranquilla no es la excepción. No, pero está hablando de servicios públicos, porque es que el tema... De la energía. Eso se llama energía cara. Ya les tengo novedades desde Barranquilla alrededor del tema energía eléctrica. Y este es el gráfico favorabilidad del alcalde Pumarejo. Aprobación de su gestión. Este es el alcalde mejor calificado hoy en el país. Cincuenta y tres punto cinco por ciento, su aprobación treinta y nueve punto seis, y como usted dice, Néstor, es el alcalde, Martín, con mayor aprobación en Colombia. Sí, y con los temas que... y en general con los temas más mejorando que empeorando según la percepción de la gente. Pero adicionalmente al proyecto de Ciudad Exitoso, que evidentemente se premia con el alcalde Pumarejo, con una favorabilidad superior a la desfavorabilidad, lo de Alex Char en Barranquilla es de un carisma. O sea, la gente lo adora. Es una cosa que puede pasar cualquier noticia a nivel nacional, cualquier escándalo, y él siempre sigue con su teflón. María Consuelo. Ahí está más de ochenta por ciento de intención de voto, que creo que ni siquiera había alcanzado eso. No le pegaron los escándalos de Aida Merlán. No, no le ha pegado nada. Ni el libro. Los Antichar, que también los hay muchos, y hay algunos en esta mesa, los Antichar se quedan callados, los Antichar se guardan su discurso porque Barranquilla, que es la que vota y es la que elige alcalde, adora la verdad a Alex Char. Y va a ser que Char, yo creo que al menos de las ciudades grandes, sea el primero que es elegido en tres ocasiones. Eso no ha ocurrido en ninguna otra ciudad grande que hemos tenido un alcalde que tenga tres elecciones. Y le pronostico que podría ser alcalde seis veces más, ¿oyó? Ah, sí, sí, sí. Porque los barranquilleros lo adoran. Y un dato, y un dato en Barranquilla. Y desde la primera administración de Char, Barranquilla tuvo un giro de ciento ochenta grados, que han seguido. A diferencia de Bogotá, que no ha habido continuidad. Felipe, este es el premio a una Barranquilla que a mí me produce envidia, pujante, llena de vías. Claro que hay que mejorar, pero esa Barranquilla va por buen camino. Punto. Punto. Eso es indiscutible. O sea, los datos hay que darlos. Entonces, ese segundo, Martín, el que va segundo, Felipe, este señor Antonio Borges, y no es un tema menor, es el candidato de la izquierda, es el candidato del petrismo, Martín. Entiendo que es el de la izquierda, sí, señor. Vanessa, en Barranquilla, este señor Borges, ¿me cuenta quién es? Él es actualmente concejal de Barranquilla, ganó la curul de oposición durante las elecciones de hace cuatro años, y al parecer va por la misma curul de oposición. Es conocido porque ha trabajado de la mano de los sectores alternativos, fue en algún momento muy cercano incluso al exalcalde Bernardo Hoyos, Néstor. Sí, 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 ese es el dato efectivamente, y de izquierda, y sabe que va a perder, pero también sabe que va a tener una curul en el consejo de Barranquilla por cuenta del estatuto de la oposición. Bueno, en Barranquilla dicho esto, muy cerquita, es decir, salvo que haya alguna sorpresa, que sería mayúsculo, mayúscula, Alejandro Echar va a ser alcalde de Barranquilla. Terminamos con la última ciudad, Juan Roberto, que es Bucaramanga.